¡Para! ¡Cámara! ¿Qué crees que yo te Leonel soit? ¡Un saludo! ¡No es así! ¡Aiga, pETIN customers! ¡No me HEADOU! ¡Agu bursts, ya quedan por dulce y es trabalho! ¡Va a Ele-nya! Niños y niñas... ¡Ay! y los piratas vengan a las piratas no, 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 no los piratas y el bebé y el bebé me lo dice es papá pero no yo siento y la chica no, no, no no, no que bonita que bonita y la chica bien a los pies muy distinto hola y la chica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!